Shalom, vamos aquí, la fecha es lunes, abril 25, son las 9.24 de la mañana y vamos a presentar acerca del Shabbat al parecer la mayor parte de las preguntas que se nos hacen al menos a mi en lo personal, son en relación al Shabbat y la revelancia, significancia y específicamente la importancia ¿debemos guardar el Shabbat o no? pues para, es mejor que repasemos escritura para pues no presentar nuestra opinión personal sino veamos lo que tenga que decir las escrituras vamos a empezar con el capítulo 20 del libro de Éxodo y el primer verso dice y habló Dios todas estas cosas todas estas palabras, disculpen, diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Jito, de casa de siervos no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios y ajo Elohim fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos no tomarás el nombre de Jehová tu Dios y ajo Elohim en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomaré su nombre en vano acórdate haz del día del reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios y ajo Elohim no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra la mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó honra a tu padre y a tu madre porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da y ajo Elohim te da no matarás no cometerás adulterio no hurtarás no hablarás contra tu prójimo falso testimonio no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo ni su criada ni su buen ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo ahora la sección de relevancia y en la que debemos prestar la mayor parte de nuestra atención al menos en esta presentación es capítulo 20 del libro de Éxodo empezando con el verso número número 8 acuérdate o acórdate hasta el día del reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios para Yaho el Ojín no hagas en él la obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra la mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día el reposo y lo santificó ahora lo que acabamos de repasar son los diez mandamientos y es muy claro que uno de los mandamientos es guardar el séptimo día como el día de reposo porque Jehová nuestro Dios reposó durante ese día seis días trabajó y el séptimo día fue santificado para nosotros como un día de reposo ahora antes de que iniciemos con o continuemos con la presentación es lo único que quiero contribuir al menos esto creemos esperemos guardar nuestra contribución limitada a lo que tienen que decir las escrituras para no para no producir al quien escucha un comentario sino directas escrituras que leemos de la misma biblia la misma biblia que por parte de su majestad dice él es mi gloria ahora el único comentario que y es posible que no guardemos esta promesa pero el comentario que hacemos por lo pronto es que es necesario entender que el séptimo día de la semana es el sábado ahora si ya saben pues no hay problema pero yo confieso que en mi en mi experiencia en lo personal honestamente no no lo sabía y no es decir que alguien me me dijo que el domingo era el séptimo día y digo esto porque en mi mente en mi ignorancia en mi oscuridad yo suponía que el domingo era el séptimo día de la semana ¿por qué? porque así funcionan las cosas en este sistema el séptimo día yo yo pretendía suponía con en mi ignorancia que era el domingo por razones que las actividades inmundas iniciaban el lunes a mi sorpresa si si uno busca en el diccionario sábado la definición es el séptimo día de la semana entonces tenemos que quebrar nuestra nuestra esclavitud mental estableciendo y reconociendo el hecho de que el sábado es el séptimo día de la semana el lunes es el primer día entonces esto para mi en lo personal fue una gran sorpresa y eso en sí aunque los efectos del arrepentimiento y el reconocer el verdadero séptimo día de la semana es decir reconocer el sábado de vez del domingo como el séptimo día de la semana para mi sé que a lo largo bueno sé que esa acción inició un proceso que a lo largo se manifestó en el recibir el espíritu santo a través de cristo jesús por orden o proclamación de su majestad imperial así es de que empezamos estableciendo el hecho que el séptimo día de la semana es el sábado y repito que no culpo a nadie con con el enseñarme que el domingo es el séptimo día pero basándonos a cómo está la estructura construida de cómo funciona el sistema inmundo pues solamente fue una suposición basada a mi ignorancia y a mi a mi inhabilidad de pensar por sí mismo por mí mismo y estudiar las cosas de vez de nomás suponer que algo es cuando en realidad no tenemos ninguna base de información para para sostener ese clamo o esa imaginación y pues repito que si es de gran importancia guardar el sábado pero vamos a continuar para no convertir este mensaje en un yugo pesado para quien lo lo desea recibir entonces si se dan cuenta iniciamos la presentación repasando lo que se reconoce como los diez mandamientos y por qué hicimos esto la respuesta es muy muy clara y vamos a comunicar la razón por qué el doctor Oswald Hoffman en la intervista con su majestad imperial en el palacio de jubileo en ariza beba en lo que en lo que se titula como la hora la hora lutheran y una especial navideña navidad en etiopia y el doctor Oswald Hoffman tuvo la bendición de de intervistar a su majestad imperial halis el asil primero y una de las preguntas dice vamos aquí dice es una respuesta magnífica y estoy profundamente agradecido por ello para pasar a otro tema su majestad imperial hay pasaj disculpen esa no fue la no fue la la pregunta que buscaba dice como dice el doctor Hoffman como un cristiano maduro tiene usted una palabra especial para los jóvenes de hoy en día y su majestad imperial continúa diciendo y tengo que mencionar porque en lo personal se me hace de gran significancia que si escuchan el video donde presentan la grabación que es al final de cuentas es un audio pero pues distintas personas han lo han creado en una forma tipo video con fotos esto y lo otro si escuchan cuidadosamente antes de que responda su majestad imperial se escuchan unos truenos muy fuertes hacia atrás y esto siempre me recuerda en las escrituras cuando cuando hay truenos y se escucha la voz de Dios ahora nomas lo menciono para aquellos quien puedan pues entender lo que la significancia de lo que es esto dice en esta ocasión me dirijo a todos aquellos dentro en esta ocasión me me dirijo a todos aquellos dentro de nuestro imperio esta declaración es de gran significancia porque está declarando aquí su majestad imperial que habla a la esfera de influencia sobre la cual él reina un reino o sea un imperio es es un es una esfera de influencia una un 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 gobernato sobre sobre ya sea una área gente no hay límite para dar descripción a lo que es un reino pero un reino se podría interpretar como pues como lo hemos mencionado una esfera de influencia de hecho vamos a continuar aquí la respuesta da más claridad nuestro cristianismo no es limitado a una iglesia determinada y hago el mayor énfasis sobre todo que no deseamos hacer distinciones es decir este reino no tiene fronteras es para quien lo pueda recibir el reino está a la mano si uno la extiende y lo recibe esto es para todos aquellos quienes hacen su voluntad obediente a la buena influencia que es su majestad imperial Jalice la hace primero este reino no tiene límites físicos y las distancias de nuestros países respectivos es abolida o destruida es superada suprimida por la proximidad de nuestro corazón si es que amamos a el quien decimos seguir y si el es quien dicta o gobierna sobre nosotros el comportamiento y la conducta y nuestra manera de ser y vivir entonces somos este reino pertenecemos dentro de esa esfera de influencia sobre la cual el ejerce la autoridad mayor y recordemos que esa autoridad él la ha compartido y en alguna forma otra la ha entregado a Jesús Cristo bueno continuando dice y repito nuestro cristianismo no es limitado a una iglesia determinada y hago el mayor énfasis sobre todo que no deseamos hacer distinciones mi consejo para todos es cumplir con los 10 mandamientos usted es consciente de los contenidos de los 10 mandamientos y puede elaborar en ellos si la nación y repito que nosotros o recuerdo algunos quien lo puedan recibir que somos esta nueva nación nacidos de arriba nacidos y bendecidos con el con el heredar este reino que es incorruptible porque es fuera de las manos del hombre corrupto y es elevado al al nivel espiritual en donde la corrupción no puede no puede es elevado al nivel espiritual al nivel celestial en donde la corrupción no tiene efecto sobre sobre la influencia la buena influencia que es su majestad imperial sobre nosotros si la nación saliendo de Egipto se nos enseña el éxodo es para el pueblo de Ya Rastafari se nos enseña en este mundo o se nos da entender que el domingo es el séptimo día de la semana y una de las formas que empezamos el éxodo es reconociendo que el sábado es el séptimo día de la semana de esta forma empezamos a nacer de nuevo y a y a cumplir con la repatriación regresar a nuestro padre a nuestra patria pero primeramente liberando la mente para evitar ser capturados o para evitar la captividad de ignorancia así ser libres estemos donde estemos el reino no tiene fronteras y por cual razón podemos ejercer nuestra libertad en obedecer la buena influencia de su majestad imperial como nuestra autoridad más elevada en donde nos encuentremos sin límite de tiempo sin límite despacio así esto en sí es una forma de como el yugo es ligero la repatriación no es no funciona para nada si no es principalmente individual el cambio no se va a lograr al mudarte y evitar los problemas que nos confrontan la repatriación se ejecuta o se lleva a cabo con éxito cuando uno libera la mente y nadie lo puede lograr más que uno mismo mudarse a ningún otro lugar va a cambiar el estado de mente y la seguridad que es la promesa que podemos heredar si es que recibimos a el quien nos ha llamado y recibimos a el quien el que nos ha llamado nos ha enviado a servir Jesús Cristo continuando dice y pueden elaborar en ellos si la nación de la que soy el emperador si la nación sobre quien yo reino como el rey de reyes negus negest sigue y acepta esto y se refiere a los diez mandamientos ya que yo también lo acepto y sigo yo creo que nuestro país no solo es históricamente cristiano sino también activamente cristiano ahora por cual razón es necesario entender que esto le da más énfasis más significancia y relevancia y importancia al hecho de guardar el el Shabbat guardar el sábado ahora hay otra cosa que quiero comunicar para para convertir este yugo si es que parece ser pesado para darle para remover sobrepeso para no cargar el alma del individuo quien escucha este mensaje para no cargarlo con sobrepeso y que entienda que tenemos la oportunidad tenemos una una se nos ofrece una invitación tan llena de compasión que quien podrá resistirla y es necesario entender esto para para seguir adelante lo mejor que podamos haciendo nuestros mejores esfuerzos humanos para lograr a lo máximo de nuestra capacidad o habilidad el guardar los mandamientos y donde hagamos falta sin duda el espíritu nos 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 asegurará la victoria o el triunfo sobre el mal la primera pregunta que se hace durante esta esta intervista dice la pregunta dice su majestad imperial que es lo que le hace seguir o querer seguir a jesús cristo y continúa diciendo su majestad imperial cuando jesús cristo nació de la virgen maría a partir de entonces vivió una vida ejemplar una vida que todos los hombres debe todos los hombres en todas partes debe emular esta vida y la fe que él nos ha enseñado nos asegura la salvación nos asegura también de la armonía y la buena vida en la tierra debido al carácter ejemplar de la vida de jesús cristo es necesario que todos los hombres hagan su máximo en sus esfuerzos humanos para velar porque se aproximen tanto como puedan al buen ejemplo que se ha establecido por él es muy cierto que no hay perfección en la humanidad de vez en cuando cometemos errores hacemos cometer pecados pero mientras lo hacemos en lo profundo de nuestros corazones como cristianos sabemos que tenemos la oportunidad del perdón del todopoderoso él nos enseñó que todos los hombres son iguales independientemente de su origen nacional y su tribu y también a todos los que buscan le enseñó lo hallará él para vivir en esta vida saludable esta vida sana una vida cristiana es lo que me hace querer seguir a jesús cristo la razón que es tan importante entender esto y la conexión es porque en el éxodo antes de que se recibiera el torah antes de que se recibieran las escrituras en el monte de Sinaí antes de que Moisés recibiera las tablas con los mandamientos el pueblo de Israel había sido liberado de de la servidumbre la cual ejercían en Egipto bajo esclavitud esto es de gran significancia porque corresponde con toda o sea corresponde perfectamente con el orden en cual su majestad imperial Jalí se la hace primero recibió las preguntas y concuerdan con las respuestas que él nos ha entregado antes de que hagamos algo la misericordia y gracia del todopoderoso es es demostrada ante nosotros para nosotros entonces envuelta ejercer la adoración a él con con abundancia en en gracia gracias a él adoración y alabanza por el hecho que nuestra liberación no es dada a nuestro comportamiento ahora si Israel tenía algún entendimiento acerca del Torah estando en Egipto o no es irrevelante lo que es importante es entender que fue un acto de fe el cual se requirió para que quienes iban a ser salvos estando en Egipto y perteneciendo a Israel fueran hechos salvos y fueran sacados de la tierra de Egipto y enviados a su camino a una mejor vida una vida en donde no es para hacer lo que deseemos hacer por nuestra propia cuenta sino una vida en la cual vamos a servir a quien nos libró ahora quien es Israel y quien no lo es aquellos quienes decidieron obedecer la instrucción de que se les dio a los ancianos de que se debería matar o sacrificar una oveja por hogar y utilizar marcar los marcos de la puerta y la barra que va encima de los marcos de la puerta marcarlas con sangre como una señal para que el ángel destruya el ángel de la muerte o ángel de la destrucción pasara sobre esos hogares que estaban marcados con la sangre que representaba la futura sangre del hijo del Dios viviente Jesús Cristo para que el ángel los pasara y no fuera asesinado no fuera no causara muerte sobre el primogénito dentro de las familias las cuales los marcos de las puertas tenían esa señal de fe de que creían en que esta palabra este mensaje estas buenas nuevas era sincero y confiaban en que era verdad y obedecieron así es de que no se trató de comportamiento no se trató de guardar el Shabbat no se trató de seguir la ley se trató de un acto de fe así empezó no es decir que ahí ahí finaliza claro que debemos continuar con cada día intentando lo mejor que podamos acercarnos o aproximarnos lo más que podamos al buen ejemplo que se ha establecido por Jesús Cristo pero es a través de su sacrificio que somos hechos salvos después ya estando en el desierto después de muchos milagros muchos muchos eventos entonces el pueblo de Israel a través de Moisés recibió las tablas con los mandamientos y es de gran significancia reconocer esto y lo menciono y lo repito para que aquellos quienes se encuentran con la pregunta o se preguntan a sí mismo ¿debo guardar el Shabbat o no? pues sí sí lo debemos guardar es de la más alta importancia pero recuerden que crecemos pequeños y las cosas no van a suceder de un minuto a otro parte de la belleza y gracia es la experiencia al pasar del tiempo en lo cual una nueva flor florece así es de que no hay ninguna no hay ninguna condena y no hay ningún yugo pesado en lo que es necesario de nosotros el más alto juzgará basado a su más elevado conocimiento de todas cosas y él es es fiel para guardar su promesa lo que quiero expresar es que sí el sábado es necesario guardarlo a todo costo debemos hacer lo máximo posible para guardarlo a la perfección sin embargo eso no fue lo que nos salvó y por esa razón eso no es lo que nos va a guardar y nos va a asegurar una posteridad eterna y una vida más abundante felicidad tranquilidad y shalom y un alma renovado y resucitado a vida eterna no es el guardar el sábado aunque guarda la más alta significancia no es eso lo que va a decidir que sucede con nosotros frente al trono del gran juicio que cada uno tiene que responder por sí mismo y entonces es muy significante porque después su majestad imperial igual nos entrega el torrano nos entrega los mandamientos diciendo que guarden los diez mandamientos saben el contenido de ellos y pueden elaborar sobre ellos si la nación por la quien yo reino sobre ellos como el rey de reyes aceptan y hacen esto que al cabo es lo que yo acepto y yo hago entonces yo creería que no solamente somos un país históricamente cristiano sino activamente vivos cristianos vivos en vida y no en muerte adelantando el progreso de nuestro bienestar y no obstruidos en el camino ahora es significante y es necesario notar el hecho que no hay perfección en la humanidad pero nosotros como cristianos en lo profundo de nuestros corazones sabemos que existe la posibilidad del perdón del todopoderoso quisiera repetir esto una y otra vez porque es de tanta importancia bueno finalizo diciendo que para todos aquellos quien hagan la pregunta ¿debo guardar el sábado? sí pero y para aquellos quien digan pero es que trabajo el sábado o hago esto el otro yo no presento condena estoy declarando el yugo ligero que hay en Cristo Jesús y cada quien a su conciencia haga en libertad lo que sea movido a hacer en el espíritu pero sí debe ser nuestra meta aproximar lo más que podamos el buen ejemplo que nos ha dado Jesús Cristo si se puede a todo costo debemos guardar el sábado inevitablemente al pasar del tiempo al transcurso del tiempo si es que somos vivos y crecemos y avanzamos el progreso de nuestras vidas sin duda debe llegar el momento que guardemos el sábado no es imposible pero no se requiere a uno echar todo a perder o poner al riesgo la familia de inmediatamente sin antes haberse preparado para realmente guardar el sábado de una forma que es saludable y es respetable y es honrable si va a poner en riesgo la salud de los hijos y va a provocar que uno sea despedido de ese empleo o sea es obvio que esto no es lo que desea el creador para el tipo para el individuo pero al pasar del tiempo podemos empezar a hacer movidas o empezamos a acomodarnos de una forma o encontrar la manera de eliminar el día sábado como un día de trabajo y lograr el cumplimiento o la realización de guardar el Shabbat pero como digo el yugo es ligero en Cristo Jesús no desea dificultad o tortura o sufrimiento de nuestra parte pero todo a su tiempo si la voluntad existe la manera la encontraremos solo es cuestión de organizar pensar de la forma de poder lograr la meta pero si debe ser una meta pero no hay presión y nosotros no rechazamos a nadie si no hacen exactamente lo que yo les diría que hicieran como si eso tuviera algún tipo de autoridad o como si mi opinión o mis deseos fueran sostenidos con algo concreto cada quien a lo que el más alto les ha proporcionado y es una relación individual personal entre el tipo el individuo y el creador y a través de Jesús Cristo esa relación es un éxito desde el principio sin importar que hagamos y que no hagamos se trata de fe pero si tenemos la fe inevitablemente al pasar del tiempo nos encontramos guardando el Shabbat que al cabo es un mandamiento el cual debemos guardar ahora habiendo dicho todo eso vamos a continuar con información acerca del Shabbat basándonos a las escrituras nos dirigimos al libro de éxodo capítulo 31 verso 20 a ver no disculpen capítulo 31 verso verso número 12 el cual dice así habló además Jehová a Moisés diciendo y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo con todo esto vosotros guardaréis mis sábados porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades para que sepáis para que sepamos que yo soy Jehová que os santifico así que guardaréis el Shabbat el sábado el Zenbet porque santo es a vosotros el que lo profanare de cierto morirá porque cualquiera que hiciere obra alguna en él aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos seis días se hará obra más el día séptimo es el sábado de reposo consagrado a Jehová a Yahweh cualquiera que hiciere obra el día del sábado del Shabbat del Zenbet morirá ciertamente guardarán pues el sábado los hijos de Israel celebrándolo por sus edades por pacto perpetuo señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel porque en seis días hizo Jehová hizo Yahweh los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó y dio a Moisés como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí dos tablas del testimonio tablas de piedra escritas con el dedo de Dios veamos aquí donde empezar para el intelecto menciono esto es curioso porque en la escritura la palabra en el hebreo para el trabajo es mal olvidé la pronunciación pero es malak como malak malak creo que es malak y pues que tiene que ver esto o sea que hay de importancia en eso pues que malak desciende de su raíz que es la palabra en el hebreo para decir ángel malik o melek 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 malik es esa misma palabra para decir ángel y que es un ángel un ángel es un mensajero en particular un mensajero del rey un mensajero con autoridad e incluso melek en el hebreo igual puede significar rey ahora hemos hablado en recientes grabaciones hemos hablado acerca de la relación entre el ras Israel como es el mensajero que trae la voluntad del cielo a la tierra a través de la voz declarando el mensaje que viene de arriba uno conectado en el doble shalom uno perfeccionado en la claridad de las cosas espirituales en altos lugares y una persona perfeccionada en su relación a lo tierrestal a lo terrestre no se exactamente como decir esa palabra pero se que entienden lo que hablo entonces vemos el ángel es curioso o sea no se que hacer de eso pero hay shalom en la perfeccion de la obra manifestada de Dios sobre la tierra y eso nos trae a otro punto dos tablas dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios con los dígitos de Dios digitalizada con el dedo de Dios o de hecho dígitos son es decir dedos bueno a que voy con esto en el hebreo la palabra para para ebed 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 debería haber revisado esto antes de comunicarlo pero ebed 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 ab disculpen perdí el pensamiento ab ab ok eso es lo que intento decir la palabra para para la piedra es ab ab ebed ahora que tiene de relevancia eso pues la casualidad y pues no es casualidad pero la realidad de que ab en el hebreo es decir padre bain en el hebreo es decir hijo ab y bain ab bain el disculpa el escribió con su dedo con su marca con su señal con su con su patrón con su o sea con su etiqueta es decir que lo que crea tiene su etiqueta tiene su marca tiene su dígito tiene sus huellas puede uno rastrarlo o o o decirnir correctamente que le pertenece a él porque porque guarda guarda eh las huellas de su de sus manos sobre sobre la cosa que investigamos así es que sobre el padre y el hijo las tablas de piedra incluso en el padre y el hijo que son las piedras sobre las las fundaciones lo la el el cemento no cemento pero o sea lo que quiero expresar es la fundación sobre donde crecemos donde construimos o sea la la base se forma de estas tablas de piedra de el padre y el hijo jalícelas y primero el padre y el hijo jesús cristo sobre donde nosotros entonces construimos un hogar eh eh un hogar fuerte y seguro y podemos sin duda reconocer quienes son estos estas dos tablas de piedra al trazar al trazar el comportamiento y la obediencia de 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 estas vidas ejemplares a lo que ha estado escrito en ellas y en las sagradas escrituras desde el principio y como concuerdan y como son una porque el y jehová nuestro dios uno es y nosotros en él en quien somos en el padre uno somos entonces nomás quería agregar como como pues esos pequeños detalles o sea pero pues disculpen por por no ser tan tan claro en en esto no pensé jamás pensé haber comunicado ese pequeño detalle pero continuamos pues ahora vamos a dirigirnos al libro de génesis capítulo 2 y específicamente el verso 1 al 3 dice y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento y acabó dios en el día séptimo su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho y bendijo dios al día séptimo y santificó lo porque en el reposo de toda su obra que había dios creado y hecho o disculpen porque en el reposo de toda su obra que había dios creado y hecho lo repito y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento y acabó dios en el día séptimo su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho y bendijo dios al día séptimo y santificó lo porque en él porque en él reposó de toda su obra que había dios creado y hecho de hecho hay una gran énfasis y gran significancia porque se repite con o sea porque se repite quizás porque el padre finaliza su obra y el hijo perfecciona su obra la cual crea una al otro y el otro crea a la primera no hay no hay desperdicio de letras o palabras dentro del Torah o de las sagradas escrituras por cual razón es de gran significancia que se repita la misma información tanto dentro de unos cuantos versos es un mensaje es como es una advertencia de que pongan atención ahora nos vamos a a dirigir ahora igual dentro del libro de Génesis capítulo 1 porque hay otro pequeño detalle al cual debemos estar muy conscientes sobre él capítulo 1 libro de de Génesis verso 5 dice y llamó Dios la luz día y las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día ahora que hay de significancia en esto que para nosotros el día completo el cual incluye el día y la noche inicia en las tinieblas repito dice el verso 5 del primer capítulo en el libro de Génesis y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día disculpen me corrijo la luz llamó día y las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día a lo mejor de nuestra interpretación y concordando con la de muchos y claro si la revelación da luz de que estamos equivocados pues no hay vergüenza en un error solamente hay necesidad de corregirlo pero pues seríamos muchos y no importa y recuerdo a todos que no porque muchos crean una cosa significa que todos están correctos el Torah nos enseña muy claramente y de hecho se encuentra en el libro de Génesis no en el libro de Éxodo si no estoy equivocado alrededor del capítulo 23 de hecho esa es una una cosa tan tan significante que que vamos a dirigirnos a él vean aquí capítulo 23 del libro de Éxodo esto es algo de mucha mucha importancia y algo muy práctico que debemos recordar no admitirás falso rumor ni te concertarás con el impio para ser testigo falso dice no seguirás a los muchos para mal hacer ni responderás en litigio inclinándote a los más para ser agravios o sea no admitirás falso rumor no te concertarás con el impio para ser falso testigo testigo falso no seguirás a los muchos no porque muchos creen una cosa significa que es cierta no seguirás a los muchos para ser mal para mal hacer ni responderás en en litigio inclinándote a los más a los que o sea la mayoría para ser agravios esto de democracia y república que significa como dice su majestad imperial ilusiones ilusiones nosotros pertenecemos al gobierno imperial y si lo quieren llamar un dictador llámenlo como deseen si lo es la palabra de Jehová nuestro Dios dicta nuestro comportamiento y es un Dios supremo y es una una voz la cual obedecemos y esa voz se manifiesta en el Espíritu Santo a través de de quien la puede se le ha entregado poder entregarla como ángel del Señor o mensajero y esa voz es expresada por el mismo hijo del Dios viviente y por el mismo Dios Padre quien se ha manifestado en un somos una mente y un corazón así es que no porque muchos creen una cosa significa que pues están correctos democracia república que significan estas cosas tal vez funcionen en algunas ocasiones pero en otras es un error y para nosotros es un error no importa lo que el pueblo quiera el pueblo no va a decidir que es mejor Dios decide y si seguimos a su majestad imperial y obedecemos entonces seguimos el buen ejemplo que ha establecido Jesús Cristo ese es el gobierno el imperio el reino el cual no tiene fin no tiene fronteras y quien lo reciba es aquí que viene con su recompensa él quien lo entrega ahora dijimos eso porque pues se nos hace curioso como aquí el verso 5 del primer capítulo libro de Génesis dice y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día lo que pues hemos recibido de esta escritura es que el día empieza en la tarde así es que por decir hoy hoy es lunes más o menos hoy lunes a las dependiendo cuando oscurezca a las 7 8 empieza para nosotros lo que lo que fuera reconocido como como el martes y martes por la tarde empieza el miércoles así es que no solamente tenemos que hacer éxodo de Babilonia o de Egipto en el sentido de que debemos reconocer que el séptimo día de la semana no es el domingo y correctamente es el sábado y tenemos que aprender que el sábado inicia el viernes por la tarde porque aquí claramente nos dice que y fue la tarde y la mañana un día no fue la mañana primero fue la tarde primero porque de las tinieblas resplandeció la luz así es que podemos suponer que basándonos a lo que podamos recibir de la escritura al parecer indica que de la oscuridad aparece la luz así así podemos pues justificar esta posición ahora vamos a dirigirnos a al santo evangelio según San Mateo capítulo 12 y va a ser un estudio alargado porque pues es de gran significancia y a quien le interese no le pesará continuar escuchando la buena palabra que que pues se nos ha entregado como herencia y sobre sobre ella ejercemos el poder dividir correctamente discernir y y pues comunicar cosa espiritual en el intento de ayudar a otros así como nosotros hemos sido ayudados pero el séptimo día no hay obra para el mensajero dejas de hacer tu propio trabajo y recibes lo que ya está establecido y si se manifestó jesús cristo como el hijo del dios viviente que así sea si se estableció se manifestó el padre santo a resucitar jesús cristo y a perfeccionar toda la obra si se manifestó en jales el asio primero que así sea el séptimo día este día de cumplimiento este día en cual las cosas se reconocen y no hay obra que cumplir porque todo ha sido cumplido ha sido realizado entonces uno debe de aceptarlo sin agregar o quitar o suponer o oponerse a lo que sea a lo que se ha revelado a nosotros ser su buena voluntad de este tipo de 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 obra o sea de este tipo de comportamiento se requiere de nosotros en este gran sábado y pues más adelante nos vamos a tratar de ir en un poco más de detalle acerca de a qué nos referimos porque hay distintos niveles de sábados hay el sábado semanal hay el sábado del jubileo hay el sábado de los de las días de los días festivos hay sábados de la tierra es decir cada siete años la tierra requiere que nosotros aseguremos su descanso y hay sábados o sea hay muchos diferentes tipos de sábados es un patrón y y expande eternamente y se contrae eternamente o sea a niveles más pequeños y a niveles más grandes existen distintos niveles de de sábados de shabbats bueno continuando Mateo capítulo 12 verso 1 en aquel tiempo iba Jesús por por los los sembrados en sábado y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a coger espigas y a comer y viéndolo los fariseos le dijeron he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado y él les dijo no habías leído que hizo David no han leído no han estudiado o sea no 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 han no han leído lo que hizo David teniendo el hambre y los que con él estaban como entró en la casa de Dios y como los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a los que estaban con él sino a sólo los sacerdotes le hace la pregunta Jesús a los fariseos o no habías leído no han leído no han estudiado no han leído en la ley en el Torah en la ley de Moisés que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa pues os digo que uno mayor que el templo está aquí más si si supiesais que es si supieran que es misericordia quiero y no sacrificio no condenarais a los inocentes que escritura aquí testificando que que él es el quien él es declarando que si supieran más si supieran que es misericordia quiero y no sacrificio no condenarais a los inocentes les dice a los fariseos no estamos aquí para condenar hay un hay un yugo apropiado para cada quien y Dios juzga a la medida entregada a cada quien no 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 forzamos no vamos a rechazar a nadie porque trabajan el sábado ahí se las arreglan con el más alto no estamos aquí para 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 condenar o para sacrificar o para como si no hubiera suficiente muerte en el mundo ya creó la vida para vivir no para matar él prefiere que vivamos y que vivamos con más abundancia que más quisiera que que la vibra fuera positiva alrededor alrededor del mundo al contrario de que fuera pesada tratando de cumplir con con cada de esas cosas que hasta que él no lo ponga en nuestros corazones no va a ser útil para nada más que para traer pues como se dice para traer una mala actitud acerca de lo que debe de ser recibido en espíritu y en verdad con amor a la fuerza Dios no quiere nada y y con sacri o sea y con condena al corazón de uno que sufre esa alma no va no va a regresar a lo que por naturaleza es es no es compasión suficiente sufrimos en el mundo como para imponer sobre algunos otros que quieren hacer un cambio para el bien para obstruir disculpen para obstruir su paso con con cosas que que claro guardar el sábado es un mandamiento pero quien lo guarda a la perfección desde que el mundo fuese nadie así es que quienes somos para condenar sobre el comportamiento de algún otro durante el sábado aceptarnos unos a los otros con manos abiertas y a crecer ayudarnos mejor como ser mejores tipos mejor ser mejor que guardar el sábado en vano siguiendo tradiciones y costumbres que no sirven para nada mejor arrepentir y a dar vida que al cabo yo aseguro que Dios justifica esa acción más que uno quien se encierra en el sábado y no no hace ninguna ningún gesto ninguna acción en su en su vanidad y orgullo personal en su forma de cómo intenta él conducirse al pretender guardar el Shabbat ya prefiere amor prefiere vida a estupideces para ser sinceros y francos continuando dice no condenarás a los inocentes porque señor es del sábado el hijo del hombre vemos aquí continúa diciendo verso 9 capítulo 12 el santo evangelio según san mateo y partiéndose de ahí vino a la sinagoga de ellos es curioso porque la actitud de Cristo es una que cae muy bien para nosotros quienes pues no somos muy bien recibidos en el mundo todavía para hacer las cosas o sea para seguir presionando botones y partiéndose de ahí vino a la sinagoga de ellos ahí va Jesús Cristo a instigar a estos tipos curiosos y aquí había allí uno que tenía una mano seca y le preguntaron diciendo disculpa dice y le pregunta y le pregunta y le preguntaron no disculpen y le preguntaron diciendo es ilícito curar en sábado por acusarle le hacen la pregunta estos imbéciles se podría decir con todo respeto allá y sin honrar al hombre al menos que crédito es merecido crédito entregamos es ilícito curar en sábado le hacen la pregunta para acusarle es o sea no es ni tanto si uno supone que debemos de guardar el sábado de que oh porque comen tus discípulos porque comen pero si uno lo está diciendo con un corazón inocente estando tal vez en contra como en esta situación en contra del mismo dios del hijo viviente o sea no es tanto que haya una equivocación es el hecho de que el corazón es malvado el cual está hablando estas cosas por maldad por causar mal para acusarle como dice porque le preguntaron si es lícito curar en sábado para decirle oh no es adelante cura este tipo y tal vez no sabemos exactamente tal vez algunos hemos crecido en una experiencia donde se nos desde pequeños se nos dio por instrucción obedecer cosas ridículas y no es que sean ridículas en alguna forma u otra la disciplina es necesaria y eleva el estilo de vida y es algo es algo que vale la pena heredar una buena disciplina pero cuando el corazón es malvado la disciplina se convierte en muerte y pues si estos tipos estuvieran preguntando pues sabes que a nosotros se nos enseñó que pues no puedes hacer nada el sábado pero puedes curar el sábado si lo hubieran estado preguntando con una buena intención con un buen espíritu como para decir ah pues adelante mira este tipo ocupa de ocupa ayuda pero no la intención y la emoción y sentimiento detrás de estas palabras era de acusación era de de impidia de de odio de cosas que que pudren al ser por dentro vistiéndose con con ornamentos y con belleza por fuera siendo ataúds o siendo donde cuartan los cuerpos muertos bien adornados por fuera pero pudridos y gediondos por dentro y él les dijo que hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y se cayere esta en una fosa en sábado no le eche mano y la levante cuando se trata de nuestra conveniencia personal de de nuestro bienestar inmediato o correctamente y si no es la interpretación correcta al menos es una forma de recibir una enseñanza de esto cuando se trata de tu dinero de tu oveja allí si el sábado no importa nada porque quien va a perder una oveja y no es decir que supongo que estos tipos como han demostrado ser en su corazón dudo que este tipo de parábola se les haya expresado como para decir oh ustedes aman tanto a sus a sus ovejas que o sea a poco no las iban a salvar en sábado no es que les importa más el dinero estoy seguro porque habemos muchos de esa forma ciertas cosas si no hacemos el sábado pero cuando se trata de nuestro dinero ahí si ahí si cualquier cosa pues para que veamos la importancia que el creador tiene a su creación somos su su dinero se podría interpretar o sea no su dinero en que nos utiliza para comprar cosas pero somos su dinero en que somos su importancia somos en lo que él le pesa y en lo que él está dispuesto a hacer un cambio en actitud por tal de preservar lo que ha creado y él ha creado algo que es bueno y si es bueno debe vivir y si debe vivir se debe de evitar a todo costo el perder la vida y morir por cual razón no hay nada o sea que hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y se cayere esta en una fosa en sábado y no le eche mano y la levante la pregunta pues cuanto más vale un hombre que una oveja y este es el problema que nos que nos confronta el día de hoy que la sangre humana es barata y se desperdicia sin costo sin valor a ella podemos caminar por las calles y evitar cuerpos fallecidos por los callejones y simplemente hacernos al lado y continuar en nuestro camino porque el caos es normal o sea mira otro muerto la vida humana se debe de valorar porque la naturaleza es divina en su origen ya creó vida para vivir y nosotros adoramos la muerte enviando a gente a las guerras guerras entre pandillas asesinando a gente por razones no hay nada que justifique un asesinato o sea el precio de la vida es barata pero a nosotros Rastafari ya nos ha remidido y el precio se ha pagado en Cristo Jesús no es decir que somos libres para hacer lo que queremos hacer pero somos libres para adorar alabar y dar gracias a el que nos ha liberado para servirle o somos presos o siervos del creador que en quien nos ha enviado al hijo a través de quien el yugo es ligero y es por nuestro propio bien en realidad es la obediencia al creador a través del ejemplo de su hijo en luz de su majestad no es por el bien del creador el no necesita de nosotros es por nuestro propio bien es es una buena cuenta que que agregamos a nuestro ser a nuestra alma la cual tiene que responder a a su creador olvidamos porque dijimos eso así bueno continuando dice entonces dijo aquel hombre extiende tu mano para que más les les duela y quien extendió sus manos a Dios Etiopía apresurará sus manos allá y él la extendió y fue restituido sana como la otra fue restituida sana como la otra y salidos los fariseos consultaron contra él para destruirle o sea que mal que maldad que malvados que que tipos que corazón porque sanó a una persona que envidia que o sea que no podría yo expresar que es lo que lo que estos tipos contemplan pero no es bueno y no es vida más sabiéndolo Jesús se apartó de ahí y le siguieron muchas gentes y sanaba a todos bueno como se ha alargado y vamos a tener que vamos a pausar y vamos a continuar con una segunda parte para para intentar finalizar este estudio en relación a el Shabbat el sábado Shalom